Hola que tal amigos de YouTube, como están? Esta ocasión les voy a ayudar a hacer el Hard Reset Es un G3 Stylus LG El modelo es D690 Este teléfono trae en la parte de atrás los botones de subir y bajar volumen ¿Cuáles vamos a utilizar? Botón de bajar volumen junto con Power Cuando nuestra pantalla prenda en LG Vamos a soltar Power 2 segundos Y volvemos a presionar Entonces vamos a hacer esto Presionamos botón bajar volumen Junto con Power Cuando prenda nuestra pantalla vamos a soltar 2 segundos 1, 2 y presionamos de nuevo Listo, entra al modo Factory Reset Si lo alcanzan a ver Aquí está Nos dice que si queremos restablecer nuestro equipo de fábrica Vamos a utilizar el botón de bajar volumen A la opción Yes Y vamos a presionar Power Si alcanzan a ver Power Y otra vez nos dice que si queremos confirmar que el equipo se va a restablecer los datos del usuario Vamos a darle en Yes Con bajar volumen Y otra vez con Power Y listo Y listo Nuestro equipo LG G3 Stylus Queda totalmente desbloqueado sin ninguna contraseña Espero les haya servido este video amigos No olviden seguirme Soy su amigo Soluciones H Suscríbanse Bye